muy buenos días muy buenas tardes amigos vean esa cantidad de patos los andan dos dos parejas y vean cómo están de grande ya estaban chiquititos cuando cuando yo los vi pero vean son bastantes todos ellos no vuelan solamente vuelan cuatro de ellos los más grandes y ahí se las ha incorporado otra familia de otros dos que están más pequeños están al final también están pura carne y estos otros ya casi vuelan cuando ellos vuelen ellos se van a ir de a ver si vean y estamos checando el sistema el sistema de riesgo verdad vean y si están trabajando bien 4 4 plinques tengo prendidos otros 4 y allá otro 4 4 4 allá 8 y 4 acá 12 y ahí van los patitos también al lado ya ahí caminan solo por dentro del lago porque como no vuelan tienen que andar adentro del lago a lo más que hacen vuelo en la otra como más pequeños allá vamos adelante vamos a ver si hay gente pescando aquí vamos a ver si hay gente pescando aquí hay gente está pescando aquí hay gente pescando Siempre dejaban venir personas a pescar Pero hoy, vean hasta la distancia de lo que me queda en la playa donde yo trabajo Ahí está el Me ayuda a la persona a pescar Pero no veo la playa La playa Cerquita Super cerca Pero no viene nadie a jugar ahora A veces saben venir a estudiar ahí Pero no hay nadie Y así está el panorama Miren ahí anda la gente jugando La gente no para de jugar Aquí vienen a jugar Pero ahí es donde quería yo que vieran a ver si está bien Ahora no vienen Vienen a andar jugando con los motos acuáticos Y ahí andan también los que andan en el surfing Este es el El T-12 Allá donde va aquella persona de camisa blanca Tiene que llegar desde acá, vean Donde están las marcas azules Hasta allá donde está aquella, vean Que anda allá Pero Hay algunos que sí llegan Otros que negros Está lejos Está como a uno 600 metros No llega Hay que ver Así que por aquí estamos Siempre una lucha Para adelante, para adelante Para atrás Ni para coger impulso Vean la playita Cerquitito Como podría darse un chapuzón Pero el agua siempre está heladísimo Nada Hay que ver Que estuviera Que estuviera Un poco tibiedita Pero está heladísimo Y continúa En la En el trabajo Aquí hago dos o tres trabajos A la misma vez Andaba chequeando Estaba echando agua Andaba chequeando agua Y andaba haciendo otra cosa Y aquí ando, vean Ando echando Tierra Mezclada Con semillas Y con un tipo de fertilizante Que Hace que la grama Eche raíces De volada Pero de volada Es de volada No es cosa que Se tarda No Es de volada Aquí ya le eche Vean F1 Venga Como queda Venga Eso nace rápido Así que mis amigos Gracias a todos Gracias por ver Los videos Que Dios los bendiga Hoy, mañana y siempre Y va a ser Hasta un próximo video Bendiciones para cada uno De ustedes Por nombre Hasta el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!